hola bienvenidos como estáis todos soy oscar game estamos nuevamente con un nuevo vídeo en esta ocasión es un nuevo juego de digimon aún está como veis en japonés o coreano tiene 21 servidores ahora mismo vamos a entrar en el último como es de lógica no vamos a entrar en ninguno anterior vamos a entrar en el último aquí vamos a ver tienen unos pedazos graficazos podemos elegir entre chico chica vamos a cambiar el nombre aquí por lo menos el teclado pero que esté en español perfecto así si cambiamos el nombre vamos a poner el de siempre no cabe así que vamos a hacer la abreviatura aceptamos y le damos a entrar con este nombre parece que creo que iban a ser los caracteres mayúscula vamos a probar en mi muscula yo creo que va a ser eso los caracteres mayúscula vamos a probar ahora ahí está ahora si está conectando no aceptará en mayúsculas el juego hay que descargarlo de una página donde ya dejaré el link descargáis la primera opción que salga de todas formas yo de en el vídeo en la edición dejaré una imagen de la página de descarga y señalaré cuál es la opción de descarga al final del vídeo haré una pequeña edición con la imagen donde se descarga y después lo único que tenéis que hacer es darle para registraros darle a la función de UC ponéis vuestro nombre pasáis a la pestañita del siguiente pasáis de lo que ponga abajo y ponéis la contraseña que queráis y ya os dejará entrar como está en chino pues vamos a hacer lo que nos diga el juego no somos adivinos y vamos a ver el juego y vamos a obtener recompensas nada más empezar vale pues vamos al siguiente y parece que vamos con nuestra hermana aquí están hablando lógicamente no entendemos ni papa de lo que están diciendo recogemos recompensas de momento pues estamos recogiendo recompensas seguimos sin entender mi papá de lo que dicen a ver si lo sacan español subimos de nivel no sé ni por qué hemos subido de nivel no preguntéis vamos a ver aquí hay algo vamos a recogerlo parece un bonus lo recogemos aquí hay diferentes bonos pero no entiendo ni papa aquí también tiene que haber algo vale las recompensas diarias del primer día por ejemplo vale cerramos aquí parece que hay más recompensas o eso parece pero es que no he visto otro aquí abajo sí señor energía vale recogida de energía por lo menos las horas se entienden y vamos a continuar con la misión que la tenemos justamente al lado otra cosa no podemos hacer nada más que darle a la misión automática que tenemos ahí al lado de momento el idioma va en nuestra contra y ahora nos dice vale esto parece ser un combate aquí sale agumón vale y dice que le peguemos salen diferentes hay que estar esperando continuo vale vamos a intentar a ver si nos deja hacer esto va a salir un boss vamos a ver si nos deja hacer la habilidad pues parece ser que sí tenemos diferentes slots para habilidades ahí tenemos el nivel de nuestro dichmo y en la derecha pues tenemos el nivel de los demás nos van a dar algo de recompensa incluido un huevo será otro dichmo ahí lo tenemos le damos esto es totalmente automático el juego este es el nuevo juego los gráficos son muy buenos no le vamos a decir que no ahí os tenemos perfecto muy bien que diga lo que quiera no entendemos ni jota de lo que nos estaba diciendo la gomón así que vamos a continuar recompensas y un nuevo digimon perfecto ahí lo tenemos vale ya tenemos tres por lo que veo y subimos de nivel o eso parece nos marca que vayamos a aquí pues nosotros vamos no hay ningún problema y parece que nos va a marcar que vayamos a la pestaña de los digimons que le damos a vale para meterlo en el equipo no podemos meter un tercero le damos hacia atrás nos vamos a gomón vale no sé por qué nos ha marcado entonces a gomón continuamos es un juego parecido del estilo de pocket town y eso es pero en base a digimon aún está como veis está en un idioma que poco vamos a entender nos vamos otra vez a la de nuevo a la pestaña nos vuelve a decir que vayamos a la pestaña de digimon que marquemos la segunda opción que le demos aquí vale y ahora que habrá que darle a este pues parece ser que sí que era un digimon para subir de nivel a nuestro propio digimon nos vamos hacia atrás ahí lo tenemos vamos 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 recogimos estamos recogiendo recompensas así que llanamente hemos echado un combate hemos visto que el combate nosotros decidimos vamos a ver esto que no nos deja nos está obligando a ir a otro otra vez a los de los digimon a ver ahora esto creo que va a ser nos acaba de decir que si contra más estrellas tenga creo vale supongo pues más poder va a subir aquí estamos hablando con mini recogimos recompensas el principio del juego dan bastantes recompensas será como todo para que nos enganchemos vamos a ver si nos deja recogemos esto vale ya sabemos que ese digimon es experiencia para los demás es una experiencia por estar online vamos a continuar un poco ya os digo es estilo pocket town pero en digimon ahí habéis visto podríamos haber combatido con esos digimon y ahora parece que si va a haber un combate y ahora nos está diciendo ahora si nos dice que usemos la habilidad como veis se recarga cada equis tiempo nos dice que cambiemos de digimon podía haberlo avisado antes a ver parece ser que hemos puesto un combate automático que es lo que nos ha dicho que hagamos que se puede poner el combate en automático para que sea el digimon el que esté combatiendo si el combate automático no hay duda de eso pues ya sabemos dónde está por lo menos la pestaña de combate automático como veis es estilo pocket town pero en digimon aún está en como digo aún está en en su idioma natal y no está disponible en play store ni nada por el estilo perfecto ahora hemos recogido varias recompensas aquí hay un montón de cosas brillando vamos a continuar un poco más como veis el juego nos lleva a los sitios del idioma no es un problema ya os digo es estilo pocket town pero en versión digimon con lo cual en mi modesta opinión de momento no ofrece nada novedoso como veis es lo mismo aquí tenemos ahora algo que hacer nos dice que le demos aquí y que le demos ahí pues nosotros le hacemos otra cosa no podemos hacer si le damos aquí no se que va a pasar vamos a probar el juego gráficamente es hermoso como digo aún está en coreano con lo cual es bastante difícil entender lo que dice el juego ahora parece ser que tenemos vamos a intentar ponerlo en el lugar aquí no hay nada hemos entrado vamos a salir porque no hay nada está totalmente vacío eso pasa por no entender el idioma se nota lo gráfico si está muy bien vale ahí parece que el juego tiene va a medida que se vaya avanzando el nivel va a tener bastantes cosas que hacer con lo cual es un juego que no te o no va a ocurrir vale que siempre vamos a poder jugar siempre vamos a poder estar haciendo algo pero claro el idioma nos ayuda vamos a hacer atrás vamos a ver no vuelve a marcar la pestaña para no marcar esto otra vez no vuelve a marcar lo mismo no está insistiendo vamos a hacer de caso vamos a hacerlo otra vez salimos vamos a hacerlo otra vez vale va consumiendo energía vamos a hacerlo todas las veces que podamos y ya está ahí está y cerramos vamos a ir hacia atrás a ver si ya hemos terminado de hacerlo parece ser que sí ya nos dice que vayamos hacia otro lado como veis dar recompensa quedan cinco minutos para las siguientes recompensas ya os digo es porque está un pero en dijimos aquí lo que quiere que hagamos es combatir más o menos lo he deducido y como veis podemos combatir aquí vamos a cambiar de dijimos si podemos ahí está ahora va a aparecer un boss vamos a volver a cambiar de dijimos como veis lo que si podemos ir y estar eligiendo combate el combate es a tiempo real no es por turno es totalmente a tiempo real con lo cual está bastante bien vamos a ver si acabamos ya por fin con ese boss ahí lo tenemos y obtenemos nuestra recompensa que es otro huevo y aquí pues obtenemos hago mamón un nuevo dijimos vamos a ver aquí hay algo marcado vamos a verlo tiene que estar para acá abajo algo hay marcado o para arriba algo sale marcado aquí aquí está algo salía marcado pues parece que es otra recompensa y nos están regalando a mannangimón parece por hacer algo no está nada más vamos a completar la misión como veis es un juego igualito a poketown es lo mismo solo que en versión dijimos a lo que os guste poketown pero también os guste dijimos pues va a gustar el juego tiene bastantes cosas que hacer como digo ahora parece que podemos que podemos darle esto es para darle experiencia vale para subirle el rango que mejore el pokémon y nos dice que vayamos hacia atrás vale lo que hemos hecho es mejorar el rango del pokémon no hemos hecho otra cosa no hemos hecho otra cosa para que sea más fuerte para que nos intentamos más o menos como digo es como poketown pero le han dado el toque de dijimos aquí pues hay otro combate aquí aparecen ahora goma mons por todos lados vamos a cambiar de dijimos utilizamos la habilidad que tenemos desbloqueada y vamos dando aquí y cambela todo lo que podemos para aparecer el boss vamos a cambiar de dijimos si algo recuerdo es que esta gente son débiles la mayoría a los ataques de fuego algo a algo y ahí cae como veis cae el boss y obtenemos ciertas recompensas por ciertas estrellas bien pues como veis este es el juego de momento como nos entendemos nosotros nos podemos mover libremente tenemos un Jotting vale aquí lo veis tenemos un Jotting nos podemos mover libremente pero como el juego no esta ni siquiera en inglés lo que es recomendable es ir haciendo las misiones diarias que nos están saliendo aquí en la parte de la derecha y ir completando el juego bien vamos a dejar aquí el gameplay de este nuevo juego de Digimon espero que os guste cuando este en inglés intentare formarme y os traeré nuevamente un pequeño video con el de inglés y donde podremos descargarlo y su nombre por supuesto y esto es todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!